Yo tuve una experiencia en el nivel secundario, precisamente en tercer año del nivel secundario, que después de las vacaciones de julio, donde durante todas las vacaciones de julio mi padre aprovechaba para hacer la cosecha de hierba, donde estaba toda la familia junta para levantar la cosecha y bueno, tarefiamos 15, 20 días y en ese entonces no había guantes y nuestras manos se curtían de la hoja de hierba. Y bueno, el segundo día de clases una profesora me vio las manos y me envió a que me lave las manos porque iba a ensuciar la carpeta. Y le dije que no, que esto no salía de las manos porque era tinta de la hierba. Y igualmente me envió a lavar las manos. Y igualmente me envió a lavar las manos. Y igualmente me envió a lavar las manos.